Con la visita del alto consejero para la seguridad ciudadana Montería fue incluida entre las 21 ciudades del país donde se conformarán los cuadrantes de seguridad, donde se instalarán un gran número de cámaras que permitan mayor vigilancia e inversiones para dotaciones de la policía. Cámaras este año ya nos han confirmado la llegada de un número de policías que hoy debemos saber exactamente cuánto es en dos semanas y esto nos va a ayudar a que la ciudadanía, la gente de la calle, del común se sienta más protegida, más tranquila, más segura. Vamos a hacer inversiones por más de 1.500 millones de pesos entre motocicletas, movilidad, herramientas para la policía, vehículos y darle a la comunidad de verdad mayor tranquilidad y seguir bajando los indicadores de hurtos, de homicidios. Queremos que Montería sea una ciudad segura. Aunque faltan algunos días para que se definan los sectores priorizados para los cuadrantes de seguridad, el alcalde Carlos Eduardo Correa indicó que barrios como Cantaclaro y Villacielo serán algunos de los beneficiados en el nuevo sistema de vigilancia. Por ejemplo, que barrios como Cantaclaro el año pasado presentaban el 35% de los crímenes, pero a su vez Cantaclaro es un barrio de 35.000 habitantes que tiene 11 sectores. Ahí vamos a trabajar unos cuadrantes muy puntualmente con la zona de Villacielo. Estamos revisando el sur de la ciudad y el norte también para tener un mayor cubrimiento. Entonces, estos próximos 15 días, de acuerdo al plan de trabajo que ya se va a establecer, vamos a estar identificando exactamente los cuadrantes para trabajar muy enfocados en donde está el mayor número de crímenes. Por su parte, Francisco José Lloreda Mera, el alto consejero para la Seguridad Ciudadana, afirmó que el Gobierno Nacional tiene toda la disponibilidad para apoyar a Montería en el tema de seguridad. Lo primero es la decisión de que Montería sea una de las ciudades priorizadas por el Gobierno Nacional para que hagamos más en materia de seguridad y convivencia. Lo segundo, vamos a acompañarlos en dos procesos. Uno es ver si podemos enriquecer un poco más el plan integral de seguridad con que ya cuentan y lo segundo, a prepararnos para que finales de marzo, en principio, tengamos en Bogotá unas mesas de concertación de la Alcaldía de Montería con alrededor de 18 entidades nacionales para construir acuerdos de seguridad y convivencia.